La gente se cansa de tanta tranza y toma las instalaciones de la empresa Calica estadounidense que sigue devastando el medio ambiente en Playa del Carmen y que se dedica a extraer material petro llevárselo a los Estados Unidos para hacer carreteras, para hacer sus construcciones y aquí devastando el medio ambiente. Soy Fátima Ramírez, es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes, les mando un muy fuerte abrazo y es que, ¿qué tan fuerte tiene que ser una empresa con mucho influyentismo, con muchas palancas tanto en el Congreso de la Unión Mexicana como en los paneles internacionales que el gobierno de la Cuarta Transformación no puede hacer que sancionen a esta empresa y terminar el contrato? El presidente Obrador incluso les ha propuesto a esta empresa que ha devastado 2.000 hectáreas se han fregado manglares, se han fregado especies mexicanas, se han fregado tanto que ya el presidente Obrador no les propuso cambiar de giro en vez de estar extrayendo material de construcción a hacerlo turístico porque prácticamente hicieron un fondo, ¿no? hicieron, rascaron, rascaron, rascaron la tierra y abajo del agua que prácticamente hicieron unas albercas profundas, ¿no? y que siguen extrayendo, incluso tienen un puerto privado que se lo apropiaron por eso es tan importante y por eso los Estados Unidos no quieren soltar este negocio pues arrancamos porque ya el pueblo mexicano empieza las manifestaciones cerraron ya directamente las instalaciones de la empresa a exigir que se vayan el presidente Obrador mencionaba que incluso ellos han tratado de tener negociaciones para que se vayan para que hagan un centro turístico, para que utilicen diferente, de diferente manera este, esta área que está cercana al Tren Maya ¿y saben qué pidieron la empresa? pues resulta que Calica, esta estadounidense pidieron que se les pusiera una estación del Tren Maya imagínense nada más el negociazo o sea, ellos han utilizado a sus empresas y han pagado incluso ambientalistas para criticar el Tren Maya que está muy cercano a esta área y ahora quieren que se les ponga una estación del Tren Maya para pues tener el privilegio imagínense, el presidente Obrador ha volado el área ha volado pues arriba esas imágenes son del gobierno de la Cuarta Transformación y es hasta la fecha que no quieren, incluso Andrés Manuel revela que los dueños de la empresa pues prácticamente este, son soberbios así lo dijo habló de la investigación y exsecretaria del Medio Ambiente Julia Carabias porque esta concesión se dio con Ernesto Zedillo y nunca apareció Greenpeace que se amarra a las máquinas del Tren Maya en fin y mencionando también que son soberbios y que los dueños no quieren doblar las manos a pesar de que se está se ha comprobado ¿no? el deterioro deterioro al medio ambiente y que además pues tenemos que les entregaron todo hasta el tema legal que tenemos que ir a pelear a órganos internacionales en donde también estas empresas tienen palancas esto fue lo que dijo el presidente Obrador es este una denuncia hay un panel hay un tribunal internacional que está decidiendo nosotros hemos invitado a los integrantes de este tribunal a que visiten la zona que vean la devastación causada por esta empresa estadounidense aquí se llama Calica pero es una empresa constructora estadounidense Vulcan que también muy poderosa hasta tienen legisladores que los defienden es que en el sistema político estadounidense las empresas entregan dinero a los candidatos hasta la industria bélica los que producen armas apoyan a candidatos para que cuando lleguen al congreso defiendan a los que venden las armas y que no haya ninguna regulación pues así también todas las empresas aportan los que producen los transgénicos alimentos chatarra también aportan y por eso hay quejas queremos que vengan los del tribunal a resolver esto que vean pues se lo tiene familia imagínese un gobierno del pueblo y para el pueblo mexicano que tiene que poner la solicitud para que jueces de los órganos internacionales vengan a ver lo que están haciendo las empresas que tienen palancas para que no quede de otra y decida que nos liberen porque así nos tenían así nos tienen apechugando el pescuezo con este tema en donde no podemos por la buena ni nuestro poder judicial pues no podemos tumbar estos contratos leoninos estas concesiones que se les dieron sin importarles el perjuicio que le hacen al pueblo mexicano y que todavía las empresas no los dueños de estas empresas pues de mala fe se opongan de mala fe no quieran estas negociaciones cuando no es tierra de ellos es tierra de los mexicanos pues pueblos indígenas movimiento indígena maya peninsular exigen ya el cierre permanente de calica en playa del carmen y hacen estas manifestaciones señores a ver greenpeace a ver eugenio derbez utiliza tus redes sociales para difundir lo que está sucediendo con esta manifestación más de 500 gente en la torre y dicen que no vivimos ahí que no hay nadie en esa parte que no se vive nadie hay muchos niños hay mucha gente muy pobre que tiene necesidades y hay que apoyarla ¿por qué? porque es nuestro terreno de lo que es de nuestro estado de nosotros y no como que dicen vienen los de más lejos y son los que se hacen de los que tienen dinero nosotros somos pobres no tenemos para comprar casa si trabajamos trabajamos para nuestros hijos habemos más de 500 gente afirma que no existe ninguna comunidad aledaña y aquí está la prueba de que sí existe tenemos pruebas estas son la gente de las torres de la paz kilómetro y medio las más cercanas la primera obra o la primera estructura que está de calica hacia las torres es la escuela de niños pues ahí lo tiene familia aparte de estas manifestaciones en donde pues sí no han intentado silenciar al pueblo decir que no hay pueblos originarios que no hay gente que está siendo afectada por estas construcciones pues es es mentira no toda esta esta corrupción y principalmente que esta estadounidense tiene tracto directo con el presidente obrador y ni así pues ahí está la información familia que le pareció si le gustó ya lo sabe es su canal soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima